Clásico Cría Nacional partida, bastante pareja la alargada, el caballo Niso se viene con Victorioso a pelear por el primer puesto y también la yegua Yanixa, igualmente el caballo WR por la parte interior de la pista y también el caballo El Pañuelo, hay hasta 5 ejemplares luchando en el primer lugar, ellos son El Pañuelo, WR, Yanixa, Niso y el caballo Porbollón. Vienen así a pasar por primera vez frente a las tribunas y está dominando ligeramente la situación el ejemplar Niso, en el segundo corre El Pañuelo, tercera Yanixa, cuarto Porbollón, quinto WR, seguidamente Popeye, victorioso, agresivo y el caballo Ébano queda en el último lugar. 23, 4 quintos, los primeros 400 metros y Niso, el pupilo del Mucius Yadie se va con el Pañuelo a pelear por el primer puesto en el Clásico Cría Nacional de 1976, en el tercero corre Yanixa, cuarto WR, pegado a la baranda interior, quinto Porbollón, sexto victorioso, séptimo Popeye, octavo agresivo y último el caballo Ébano. Van así a la recta de enfrente con Niso, el hijo de Brissenden, dominando el Clásico Cría Nacional de 1976, Niso adelante, en el segundo corre El Pañuelo, en el tercero WR, cuarto victorioso, en el quinto Yanixa, seguidamente Porbollón junto con Popeye, luego el caballo agresivo y sigue último el ejemplar Ébano. Los 1200 en 1.15 con el caballo Niso adelante, WR a la carga por dentro para el segundo y Porbollón se lanza en firme por fuera también a la lucha, igualmente el ejemplar Yanixa con victorioso, también agresivo va la pelea, igualmente el caballo Popeye, pero está Niso adelante, allá viene el caballo Porbollón y también mejorando mucho agresivo por la parte exterior de la pista. En el tercer puesto está agresivo y en el cuarto WR por el lado interior de la cancha, Niso está crecido en el Clásico Cría Nacional del 76, insiste para el segundo, Porbollón con el caballo agresivo y también victorioso por la parte exterior de la pista cuando están ya entrando en la recta final. Niso crecido en la punta, Porbollón por el centro, victorioso por fuera y Popeye también por segunda línea, el caballo victorioso por la parte exterior de la pista y Niso vuelve a la lucha por el lado interior, Niso dominando el Clásico, victorioso por fuera para el segundo, pero Niso, el pupilo del Mucius y Adie, se les viene de punta a punta el hijo de Brissenden, Niso asegurando el Clásico, va a ganar Niso y ganó Niso una gran carrera. Segundo agresivo, luego Popeye victorioso, el pañuelo, Porbollón, Yanixa a los últimos puestos para Ébano y WR.